La repentina decisión del gobierno ucraniano de suspender el acuerdo de asociación con Bruselas sigue encendiendo la ira de la oposición. Con abucheos y banderas comunitarias han recibido los parlamentarios descontentos al primer ministro Mikola Azarov, que ha acudido al pleno para explicar las razones de un decreto que pone fin a la firma de un tratado de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea. Hemos tomado esta decisión exclusivamente por motivos económicos. Es una decisión táctica que no va a cambiar nuestro objetivo estratégico. Acercándonos a Europa no compensaremos las pérdidas que acarrearía el cierre de la unión aduanera con Rusia. El gobierno de Viktor Yanukovych ha decidido hacer oídos sordos a las críticas de la oposición. Y parece temer más las posibles represalias de Moscú que las oportunidades que puedan llegar desde Bruselas. Rusia todavía no ha empezado a defender sus intereses. Acaba de empezar a jugar con nosotros. Si Rusia empieza seriamente a defender sus intereses económicos, nuestra industria morirá, decía este diputado del partido gubernamental. Este gobierno ha traicionado a Ucrania. De todas maneras, el responsable de esto es el presidente Yanukovych. Según dicta la Constitución, puede suspender cualquier decisión del gobierno y también debe firmar el tratado en Vilnius. Para mostrar su indignación, la oposición ha convocado manifestaciones el domingo por todo el país. La decisión del gobierno de suspender las preparaciones para la firma del acuerdo de asociación ha indignado a los ucranianos. La gente teme que las relaciones con la Unión Europea se vean perjudicadas y que las reformas emprendidas para la adhesión sean bloqueadas. María Coriñók, Euronews, Kyiv.